Sí, casualmente el día martes vamos a estar haciendo la apertura de sobres. Mirá, la verdad que estamos contentos, se han presentado muchas empresas. Hay tres empresas hasta el momento, hoy es el último día para comprar los pliegos. Así que, bueno, estamos esperando si puede haber alguna más. Pero bueno, hay mucho interés en tomar este trabajo. Así que la verdad que para nosotros es una expectativa enorme. En realidad vamos a hacer esta licitación, la apertura de los sobres se va a hacer en el teatro. Aprovecho para invitar a todos los mercedinos. Bueno, esto va en camino de lo que venimos haciendo desde el primer día de la gestión, que es una gestión de transparencia total y cuidando mucho los fondos públicos. Por eso nos parece que es un buen momento para invitar a todos los mercedinos. A ver, ¿esto marca que todo se encamina a que sea el Estado municipal en que termine haciendo la obra? Mirá, por el momento es así. Realmente no hemos tenido ninguna novedad al respecto de Nación para nada. La consulta, en realidad, que venimos haciendo desde el primer momento, marca una tendencia muy, pero muy firme de que la gente quiere que el Estado municipal en realidad lo haga y que después Nación sea a cargo de esto. Esto no sabemos si va a ser así. Pero bueno, el Intendente tomó ese compromiso, no quiere dejar pasar un minuto más. Por eso, como he contado en otras oportunidades, se ha hecho todo de manera paralela, por llamarlo de alguna manera, para no perder un minuto, ¿no? Y no estar esperando los tiempos administrativos que en realidad tardan bastante. Por eso mismo, bueno, ante estos acontecimientos estamos próximos a esta apertura. A ver, usted marcaba que alrededor de 13 empresas han comprado pliego. ¿Era lo que esperaban? ¿Los ha sorprendido? A nosotros, en realidad, en un primer momento no era lo que esperábamos, pero después viendo que está totalmente parada la obra pública en todo el país y Mercedes siendo un municipio que en realidad las empresas apuestan y ven que es un municipio que siempre ha cumplido con todo y realmente que sigue teniendo mucha obra pública activa y con fondos municipales, la verdad que viendo eso, después uno no se sorprende porque cuando habla por ahí con las empresas, cuando vienen a hacer distintas consultas, las empresas realmente tienen mucho interés de trabajar en Mercedes, que estamos hoy por hoy con más de 60 obras simultáneas. La verdad que es algo que en un momento tan pero tan difícil que el municipio de Mercedes esté con este tipo de trabajo, la verdad que a nosotros nos ponen muy contentos. La última, tiene que ver con las características que va a tener la obra. ¿La 2 se va a transformar en algo diferente? La verdad que ya que se va a hacer todo a nuevo como se debe hacernos, sabemos que tiene una estructura que en realidad hay que trabajarla de una manera que hay que desmontarla por completo, la idea también es hacer unas intervenciones totalmente nuevas que seguramente se van a estar presentando en su momento, la va a presentar el intendente, porque bueno, te digo, vemos de que en realidad hay nuevas herramientas tecnológicas, ha evolucionado mucho el tema de la vialidad y todo, y la seguridad vial, por lo tanto esto queremos implementarlo en la Avenida 2.